Estudió interpretación en la escuela de Cristina Rota e hizo sus primeros pinitos en televisión. Como presentadora del programa infantil Juvenil Leña al Mono que es de goma en 1993, su carrera ha estado estrechamente ligada a la televisión, participando en multitud de series. La primera de ellas fue Este es mi barrio, donde interpretó el personaje de Elisa entre 1996 y 1997 y a la que le siguió más que amigos, 1997 a 1998, donde fue una de las protagonistas al lado de Alberto San Juan. Después rodó Ambiciones, una serie que emitió con poco éxito Antena 3 en 1998. El director de Más que amigos, Manuel Río San Martín, contó con ella, así como con otros actores de la serie como Ana Risueño, Jorge Vos, Paz Vega y Alberto San Juan. Para su debut cinematográfico, la película Perdón, Perdón en 1998. En 2000 rodó Me da igual a las órdenes de David Gordon. Y ese mismo año apareció con papeles episodicos en la serie Robles, Investigador y Siete vidas. Sus siguientes incursiones cinematográficas serían Los Cortos Soberano, El Rey Canalla, 2001, de Miguel Bardem, y La Aburu, 2001, de Luis Ángel Ramírez, así como los largometrajes Noche de Reyes, 2001, también de Miguel Bardem, y No te fallaré, adaptación cinematográfica de compañeros. Otra vez a las órdenes de Manuel Río San Martín, uno de los creadores de la serie. También en 2001 rodó la película para televisión Freetown, 2001, de Javier Arazola, y apareció esporádicamente en la serie Paraíso, No dejaré que no me quieras, de José Luis Acosta. Fue su única aparición cinematográfica en 2002, mientras que en el teatro fue dirigida por el que fue compañero suyo de reparto en Más que Amigos, Jorge Vos. En la obra, Tú come bollos, además, rodó varios capítulos de la serie Psicoexpress y se incorporó a la serie Policías, en el corazón de la calle con un papel fijo que interpretó durante dos temporadas, permaneciendo en ella hasta que finalizó en 2003. Poco después colaboró en un capítulo de Un Paso Adelante. Pedro Mari Santos la dirigió en 2004 en la película Agujeros en el Cielo. Y. Iska Uresti hizo lo propio en Malicia en el País de las Maravillas. Ese año protagonizó para las autonómicas la serie de moda y participó en el montaje teatral. Excusas junto a Pepón Nieto, Ana Labordeta y Luis Merlo. Sus siguientes proyectos fueron Los Cortos Antiayer, 2005, de Liliana Torres, Y no se lo digas a mamá, 2005, de Luis Ángel Ramírez, 2005 fue también el año del comienzo de Aida. Serie derivada de Siete Vidas en la que Melanie siguió interpretando el papel de Paz Bermejo. Además, estrenó La Atlántida, 2005, película para televisión de Belén Macías, y participó en la serie catalana L'Humper l'Altre. Al margen de Aida, sus últimos trabajos han sido las películas Severnache, Un ángel corrupto, 2006, de Pablo Palazón, y Busco, 2006, de Carlos Cuenca, Arturo y Carlos Turón. Además, ha protagonizado, junto con Carlos Chamarro, la obra de teatro mandíbula afilada bajo la dirección de Paco Mir, con la que ha estado de gira por España, en junio de 2014, ficha por la ficción bajo sospecha de la cadena Antena 3 en la que interpreta a Inés Vega. Desde abril de 2016 aparece en la serie La Embajada, que se emite cada lunes en horario de máxima audiencia también en Antena 3. consiguiendo en su primer capítulo reunir a más de 4 millones de telespectadores.